Bueno, buen día Estefanía. Bueno, buen día Simeón y buen día a todos. Y lo que estamos haciendo con Eduardo y Lía, particularmente ahora, es haber creado de alguna manera, haber pensado en un espacio de discusión, de encuentro para las termas, porque entendíamos que no existen ese tipo de espacios acá y que en vez de estar esperando que se generen, lo podíamos generar nosotros, no solo a partir de lo que estamos estudiando, sino porque están todas las condiciones dadas para hacerlo. Y entonces decidimos hacer este cine club, que le pusimos como nombre de cine club en Alpargatas y consiste en pasar películas todos los viernes, ahora estamos en el Centro Cultural, como bien decías vos recién, en la Sala A, esta noche a las 21 horas y así todos los viernes vamos pasando películas, todas enmarcadas en ciclos que van a ir rotando. Ahora esta noche, en realidad, viernes que viene termina el primer ciclo que es cine argentino, de directores argentinos, de actores argentinos, de producción argentina y a partir del siguiente viernes ya empezaríamos con cine internacional. Cine internacional. Ahora, el tema, ¿qué onda? ¿Educativo, social, político o en general? Es bastante amplio, en realidad. A lo que apelamos es, particularmente en este ciclo de cine argentino, fue mostrar, sobre todo, o tratar de mostrar películas de producciones independientes, películas con claro contenido social, como fue Mundo Alas, que en este caso estaba orientada especialmente a chicos con discapacidades, que pudieran sentirse identificados con esa película, porque, bueno, está hecha por chicos con discapacidades que son músicos y que estuvieron de gira con León Gieco. También apelamos, en la película de esta noche, por ejemplo, es de un director santiagueño, así que buscamos de alguna manera mostrar que hay producciones de acá cercanas y que no las conocemos, a pesar de estar aquí al lado, entonces es una manera también de generar y de romper esto de que el cine o la cultura pertenece a las élites, sino que también las podemos generar nosotros cotidianamente. ¿Nombres, películas, autor, director? Esta noche pasamos La Mirada de Huguito, del director Pablo Argañaraz, director santiagueño. ¿Tema? Trata de las peripecias que pasan un niño con su padre, que se dedican en un carro a juntar escombros y a llevarlos al río, ese es su trabajo y, bueno, cuenta lo que es desde la mirada del niño, esa vida cotidiana de trabajar desde muy chiquito con su papá y, bueno, con todo lo que significa vivir en precariedad, ¿no? Bien. Seguimos con Estefanny, así para redondear el tema, lo importante es que sabés que hoy viernes hay una reunión y que es bueno que vaya, ¿sí? Agregarle un poquito de cultura a tu actividad diaria no está de más. En este caso, como una actividad semanal, porque los chicos se juntan los viernes, bueno, no sé creo si es solamente el viernes o no, le preguntamos ahora a Estefanny. Antes te comento que hoy sorteamos dos entradas para ir a ver a Mario Fassi en el Teatro de la Ciudad frente a la Municipalidad. Tenés que llamar a partir de ahora al 423821, ¿sí? Atención, 423821, y eso lo hacemos ya al sorteo. Termina Estefanny y hago el sorteo de las dos entradas para ir a ver a Mario Fassi este domingo o este lunes en el Teatro de la Ciudad, para reírte a carcajadas, ¿eh? Y encima no pagas la entrada. Solamente tenés que llamar ya mismo a Beto y decirle, ¿cómo hago para ganarme la entrada para ir a ver a Mario Fassi este domingo 10 y media de la noche o el lunes también a la misma hora? Y ahí Beto te dice, 423821. ¿Solamente los viernes, Estefanny, entonces se juntan? Sí, por ahora, solo los viernes. ¿Solo los viernes? Sí, por ahora. ¿Que es el momento y en la sala del primer piso, puede ser? Claro, la sala A creo que está en el primer piso. Sí. Sí, sí. O sea, no fuiste nunca todavía, el viernes no fuiste. Sí, claro, el viernes pasado yo no estuve, estuvieron los chicos, bueno, por esto de que también estamos cursando más de la carrera universitaria. ¿Y cómo va el tema? ¿Qué te dicen tus compañeros? ¿Cómo está el tema? ¿Va gente? Al Cine Club. La aposta, sí. La aposta es que está pasando lo que esperábamos que pase, pero ni tanto, o sea, esperábamos que costara muchísimo que la gente por ahí lo incorporara como una actividad que podían hacer los fines de semana, porque, una, porque ni siquiera hay cine en las termas ahora. Sí. Entonces, mucho más difícil es que vaya en un Cine Club. Aclaremos que no es solamente para jóvenes adolescentes ni jóvenes como ustedes, sino para el que quiera ir, ¿verdad? Es para todo público. ¿Va una abuela y va? Totalmente, totalmente. Aparte, qué lindo, porque la opinión que provenga luego de mirar el film desde un adolescente puede ser diferente el punto de vista, la mirada social, política, religiosa, que le pueda agregar al contenido de la opinión en sí, un mayor también, ¿no? Una persona mayor. Sí, una de las cosas... Se hace más rico esa suerte de debate, de intercambio. Una de las cosas más lindas que está pasando es que se están animando a hablar y que en ese animarse a hablar nos estamos dando cuenta de cómo miramos distinto todo entre nuestras particularidades. Incluso entre gente que tenemos la misma edad, pero que hay chicos que se dan cuenta de determinados detalles que por ahí nosotros no, y eso te hace como resignificar la película que viste, verla de otra forma, que te da como otro sentido. Porque aparte vos podés ver detalles que el otro no vio. Claro. ¿Viste? Y lo bueno que es en castellano, o sea que... Porque, ¿viste? Cuando son traducidas las películas, ahí va a pasar ahora cuando venga lo que decís vos, el ciclo internacional, uno por leer por ahí se pierde detalles fundamentales de todo el cuadro de la película, ¿no? Pero al mismo tiempo el estar en el lenguaje original también genera otro tipo de sentido. Porque estás escuchando otro idioma, o sea, mientras te quita un poco del... Por el tema de la distracción de estar leyendo, al mismo tiempo estás escuchando otro lengua que no estás acostumbrado y también te genera otras cosas. Pero en este... yo iba más al tema del ejercicio democrático que hacen después que de ver la película, porque es admitir que cada uno opine como quiera, deben tener un montón de detalles que mostrar todos cuando opinan. A eso iba. Porque si le prestan atención van a ver, che, ¿y viste? Ese farolito que colgaba ahí en el momento de no fue casual, fue puesto por... ¿Entendés? O sea, eso me refería a que uno por ahí en castellano, como que ya no le prestás tanta atención al lenguaje porque estás entendiendo perfectamente lo que dice a través de la lengua y te podés ocupar de cómo entras, si la puerta está bien hecha, si era de día, si era de noche, hasta errores del film. Si sos demasiado exquisito, digamos, en mirar una película. Porque hay películas que tienen errores. Sí. Hay películas, por ejemplo, si parecen que están en el mismo tiempo y lugar y cambian de ropa, por ejemplo, los actores. O sea, está bueno eso, ¿no? Son por ahí más bien detalles técnicos, pero también habla de si prestaste atención o no a lo que estuviste mirando. Sí, y lo interesante es que después de la película pasan muchas cosas muy simpáticas para todos porque están los que no hablan, pero se van con lo que escucharon de los demás y se van a su casa contentos por lo que escucharon. Lo importante es que ustedes los animen a que hablen. Claro, bueno, es la idea, de tratar de romper eso. Sí. Por eso también cine club y no un cine tradicional en el que cada uno ve la película y se va a su casa. Y se va cada uno a su casa. Claro. Y comparte la opinión por ahí con el que fue, con el compañero, con el amigo. El tema de generar sentidos de forma grupal, colectiva, es totalmente distinta y es un espacio... ¿Y para qué? Esa es la pregunta final, entonces. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Para hacer opinar tenemos... Ahí está. No es que se van a la casa sin que ustedes sepan qué piensan. ¿No es cierto? Bueno, excepto aquellos que por ahí todavía no se animan a hablar. Pero hay un contenido final. ¿Para qué? ¿Cuál es? ¿Qué están buscando? Ese ejercicio mental, aunque parezca muy superficial de opinar sobre una película, puede ser la base para generar relaciones entre las personas que están yendo al cine club y que eso derive en el compartir después otras cosas, darse cuenta que tienen cosas en común y que esas cosas en común pueden ser cambiar cosas que no nos gustan de la vida cotidiana. Entonces, de este encuentro primero, de un ejercicio mental, de compartir, de reírnos, de escuchar las opiniones de otros, puede derivar, creemos, en cambios a muy largo plazo en nuestra ciudad, que son, creo, los que todos queremos, ¿no? Bien. Bueno, con esto de que la comunicación no solo es la académica, bueno, sí, entonces soy comunicadora aunque no me hayas recibido. Está bien, corazón. Entonces, vos sabés que esto de la comunicación es una constante cuando uno se pone, se empeña y tiene que lograr un objetivo, ¿verdad? Entonces, en esto el dicho se da a full, este dicho. Si Mahoma no viene a la montaña, la montaña va a Mahoma. O sea, hay que salir no solo en la radio, sino en los colegios, supongo que están haciendo todo eso. Y un día van puerta a puerta, hola, che, ¿qué haces? Vení. No digo, ¿qué sé yo? Sí, es la idea. Es la idea llegar a todos los espacios posibles. Una promoción inclusive dentro de una disco. También. No podés hablar porque está la música, pero volantear adentro. Sí, sí, totalmente. Chicos, hay un montón. Usted lo sabe. Son comunicadores. No me defrauden. Así que quiero a full que tengan mucho éxito, ¿sí? Bueno, repetimos entonces hoy a las 21 horas a la edad de Centro Cultural. Pasamos la mirada de Huguito y tenemos la presencia del grupo de documentalistas Pueblos para Contar. Arriba al Cine Club. Arriba al Cine Club en Alpargatas. Estefanía. Cajeao. Cajeao, de caja. Acuérdate, Simón, cajita. Cajeao. Besos. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.